Desde que nos conocimos, dos personas, un camino, como arboleros dos. Yo era duro como un roble, vos siempre me codijabas, como un gran saúl se lloró. El andar nos fue enseñando que la vida es paso a paso, con esfuerzo y con sudor. Siempre fuimos muy unidos, se refleja en nuestros hijos, que criamos con amor. Hasta el último latido, seguiré siendo tu amigo, tu pareja y tu sostén. Sé que tú harías lo mismo, si el destino se invirtiese, porque te conozco bien. Hasta el último latido, seguiré siendo tu amigo, tu pareja y tu sostén. Sé que tú harías lo mismo, si el destino se invirtiese, porque te conozco bien. La vida no se detiene, y por más árboles fuertes, el tiempo lo desgastó. El quebracho está latente, pero el paso de los años, lo sufrió el saúl se lloró. Algunos que me aconsejan, me dicen, ya no se acuerda, no conocen ni mi voz. Pero yo estoy bien plantado, sé bien quién está a mi lado, la conozco y es mi amor. Hasta el último latido, seguiré siendo tu amigo, tu pareja y tu sostén. Sé que tú harías lo mismo, si el destino se invirtiese, porque te conozco bien. Me despierto, si el destino se invirtiese, porque te conozco bien. Sé que tú harías lo mismo, si el destino se invirtiese, porque te conozco bien. Me despierto cada día, para ser tu compañía, tu vida y tu corazón. Hasta el último latido, seguiré siendo tu amigo, tu pareja y tu sostén. Sé que tú harías lo mismo, si el destino se invirtiese, porque te conozco bien. Hasta el último latido, seguiré siendo tu amigo, porque te conozco bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!